Tenemos que ir hasta la costanera, Pau, porque rolea a Paraguay y se viene con todo. ¿Te gustan los rollers? Me gusta, sí, re andaba. ¿Sos de andar en rollers patines? Ahora no, pero porque no tengo tiempo. Entonces, uso a mi nena, o sea. Ah, bueno. La más grande es la que le gustan los rollers. A la otra le gusta la de cuatro rodas, pero... Los patines, eso. Sí, los patines clásicos. Pero sí que mi nena más grande es full rollers. Así que Evelyn está desde la costanera. Evelyn, contanos sobre este evento. Gracias, chicos. Sí, desde la costanera de Asunción la aprovechamos y les mostramos un poquitito cómo está el río, ¿verdad? Cómo se encuentra allá. Ya se ve de fondo también el movimiento un poco a estas horas. El calor, ya que se siente por la costanera. Una sensación térmica alta. Sí, sí, sí. Realmente, si van a estar por aquí realizando actividades al aire libre, les recomendamos que tengan todas las medidas de precaución. Sombrero, kepi, lentes, agua, protector solar. Todo, todo lo que se necesita. Así como estos chicos, quienes ya están realizando algunas que otras acrobacias incluso. Yo me río porque me dijeron, ¿te animás? No sé, Pau, vos qué tal, pero yo, por ejemplo, te encuentro con el rollers de Patín, me decían ellos, que se llama, ¿verdad? El de cuatro... Me decían, ¿verdad, chicos? El de cuatro rodas. ¿Eras? ¿Cómo era su nombre? Patín. A ver, ¿cuál es su nombre? Patín clásico. Buen día, ¿cómo están? El de cuatro rueditas, así el de tipo... Paralelo. ...para los niños. El que es el de cuatro ruedas es un patín. Patín. Sí. Patín, patín. Y el que es así en línea se llama rollers. Ah, ok. Ahí está entonces la diferencia. Y me decían, también necesitas, por supuesto, cierta práctica, por más de que ya usaste el patín para pasar al rollers. ¿Cómo están? Buen día, chicos. Buen día, ¿qué tal? Yo soy Rochi Frutos, parte de la organización de Rolé API. Desde ya les queremos dar las gracias por esta oportunidad. Rolé API es una organización de una comunidad de rolleros aficionados. Nos encargamos de dar clases gratuitas para las personas que quieren aprender a patinar desde cero. También para personas de nivel medio y nivel avanzado. Las clases gratuitas las hacemos en el estacionamiento del Congreso Nacional los días sábados de 17 a 20 horas. ¡Qué bueno! También estamos dando clases acá, aquí en la Costanera, en la zona del Parque Lineal. En este mes de febrero la vamos a hacer los jueves, viernes y los domingos en la zona del Parque Lineal. También aprovechando el apoyo que tenemos de la gente de la Municipalidad de Asunción, de la Dirección de Deportes. Y desde ya le invitamos a todas las personas que se quieran acercar para las clases. No importa el nivel, nosotros enseñamos desde cero a las personas que nunca se pusieron los rollers, le enseñamos a patinar. ¡Qué bueno! O los que ya tienen como yo cierta experiencia, pero hay que mejorar y hay que seguir practicando. El tema de la protección también es muy importante y me encanta que estén incentivando ustedes también a utilizar las rodilleras, las muñequeras, las coderas. El casco también es importante, ¿verdad? Sí, exacto. Eso de los que están iniciando. Sí, la verdad que el casco es, ahora nomás, lastimos antes, ninguno se puso, pero la verdad que el casco es importante utilizar en todo momento. Nosotros siempre le insistimos a la gente que se compre sus protecciones para no lastimarse al momento de caerse. Es que te caes y justo te querés proteger con el codo, con la muñeca, ¿verdad? Sí. Con la rodilla. Exactamente. Nosotros en la clase misma le enseñamos a cómo caerse a las personas. Si querés te puedo mostrar también cómo es una forma de caerse. Al momento de enseñar a patinar, nosotros le enseñamos dos formas de caerse para que no se lastimen. Vamos a ver un poco. Bueno, les voy a mostrar la demostración. Bueno, para comenzar a patinar, siempre nos vamos a poner como una B. Entonces, a los principiantes yo les digo, la posición de seguridad para patinar es aquí, bien abajo. ¿Por qué? Porque yo me voy patinando, entonces, cualquier cosa, tengo miedo. Ah, claro, claro. Directo te tiras por la rodillera y la muñequera. Entonces, esto me protege bien para que a mí no me pase nada. Esto está raspado porque en mis clases muestro la manera de caerse. Entonces, cualquier cosa, porque lo que nosotros queremos evitar es que la gente se caiga de cola porque al caerse se lastima el coxis muy fuerte. O si se van a caer para atrás, es importante utilizar la fuerza de los brazos y tener la muñequera. Porque si yo me voy a caer para atrás, les voy a mostrar una manera, porque generalmente las personas al momento de patinar hacen esto y ahí se caen para atrás. Entonces, yo me voy, me quiero caer para atrás y me caigo, pero ahí me atajo con los brazos y evito que mi cola caiga y se lastime. Claro, no cargar el peso de tu cuerpo sobre la parte de atrás, la espalda baja, por ejemplo, que es súper delicada. Y poner duro el cuello para que no rebote por el piso. Pero bueno, eso ya es una forma, son técnicas que le vamos enseñando para que se caigan con seguridad, ¿verdad? Porque de que nos caemos, todos siempre nos caemos. Y realmente el momento lindo también para compartir, para tener amigos, así como los chicos están conversando, bromeando, haciendo deporte, de paso. Así que reiteramos la invitación, cursos gratuitos, donde podemos tener más detalles y desde ya, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros tenemos nuestra página de Instagram donde nos pueden escribir, le vamos a contestar de manera rápida para obtener toda la información. La información es arroba rollea.pi, rollea.pi, o para que la gente entienda mejor, arroba rollea.pi. Con dos L. Con dos L, exactamente, como roller. Ahí, a través de la página, nosotros le podemos ofrecer asesoramiento en la compra de rollers, ¿verdad? Nosotros no vendemos rollers, pero le asesoramos a la gente para que compre unos buenos rollers. Porque si bien en el Facebook se ven muchos rollers bastante económicos, hay rollers que lastimosamente son muy de juguete y al momento de ponerse no sirven. Entonces nosotros siempre le decimos a los chicos que no escriban sin problema en el Instagram para que nosotros podamos asesorarles a ellos para la compra de eso. También, entre nuestras historias destacadas, pueden encontrar las tiendas donde se venden rollers, también la información de las clases gratuitas. Hay también profesores particulares de rollers. Toda esa información la encuentran en nuestro Instagram de rollea.pi. Y desde ya nos ponemos en posición para todas las personas que se quieran unir a esta gran familia, a esta comunidad rolera, que para muchos es una terapia, es da muchos beneficios para la salud, ¿verdad? Y da mucho gusto, es muy gratificante también para las personas, porque cada vez vamos aprendiendo cosas nuevas. Totalmente, y qué lindo, ¿verdad, Pau? Qué espectacular ver cómo están compartiendo al aire libre una misma pasión, ¿verdad? Un deporte que les gusta. Y qué lástima nomás que de repente las calles no están en condiciones, porque esto se usa como vehículo, inclusive en muchísimos países del mundo. Hay gente que trabaja y va a sus oficinas en rollers, o que su trabajo lo hace en rollers, ¿verdad? En los deliveries, sobre todo, sí. Hay que hablar de vehículos, ¿eh? ¿Qué pasó? Porque se quiere implementar desde marzo. Ah, mira un poco, qué bueno. Y sí, después de ahora los estacionamientos y eso que se van a tarifar. Así que buena manera de terminar las vacaciones para los chicos aprendiendo a andar en roller y también haciendo un poquito de ejercicio. Bueno, bastante ejercicio por las rodillas, cómo de trabajar. Sí, hay que tener estado físico. Sí, o bueno, ganar estado también con esto. Así que gracias, Evelyn, y a la profe y a todos los que están ahí colaborando. A ustedes, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Genial, que la gente se puede sumar, ¿eh? Sí, sobre esto, posiblemente desde marzo, una empresa boliviana, estoy leyendo una publicación del diario Última Hora, desde marzo se alquilarán monopatines, bicicletas y motos eléctricas. Qué bueno. Desde marzo. Para los ciudadanos acá, tipo los visitantes, a través de la aplicación, me decís, ¿verdad? Sí, para nosotros. Para movernos. Va a funcionar en Villa Borra, Recoleta, Las Lomas y hasta Santísima Trinidad. Ocho kilómetros a la redonda al inicio. Y el plan piloto contempla 40 unidades inicialmente, luego llegar a 100 unidades y 15 dólares al mes la suscripción. Ahora, si acá nos respetamos, a ciclistas, a motociclistas, te pare. La he pasado a Villa. Digo, es buenísima la idea, eléctrico, vos salís de tu casa y un monopatín y te vas. He visto justamente el viernes. La he pasado a Villa también. Cuando iba a tu casa, si iba al viaje, el jueves, una mujer en monopatín, eléctrico, a motor, motorizado. Bien, 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 pero no sé, yo tengo mi miedo con lo poco respetuosos que somos, con la gente que maneja vehículos de transporte. Vehículos alternativos. Lo que pasa es que no es culpa de la empresa o de la aplicación, la mala educación vial que tiene. O sea, la idea está buena y además, y obviamente yo entiendo tu punto porque es el que toma la iniciativa o el que quiera andar en eso para, qué sé yo, ahorrar o para hacerle el menor daño posible al medio ambiente, Finalmente lo que voy a decir es, arriesga su vida porque el resto no lo van a tener. Claro, porque somos irrespetuosos, o sea, no respetamos al ciclista, no respetamos al motociclista, al peatón que va a cruzar la franja, le metemos bocinazo porque... Al margen, está complicado porque el motocicleta se te meten aquí en la hora de la derecha. Pero al margen, al margen de todo esto, entiendo, es genial la iniciativa de esta empresa boliviana, pero si nos ponemos un poco de historia, ¿Te acordás de las bicicletas que puso Dieza a disposición en la costanera y en el centro Aníbal? ¿Qué pasó? ¿Se robaron? ¿Qué pasó? No lo devolvían. Pero eso suele haber otro punto de... Sí, claro, pero la gente lo dejaba, robaban, llevaban la bicicleta, hasta ahora que era una primera partida, ahí está lo que está mostrando Aníbal. Claro, ¿qué es lo que vas a hacer con esto? Tipo, vos te vas a Palma y ahí es punto de alquilar. Entonces vos usas y lo podés devolver en la zona de Lomas o en Villamorra y lo dejás en una zona. ¿Qué era lo que pasaba con la bicicleta? O sea, lo que voy a decir es que por 15 dólares los perros se van a anotar y van a robar algo que cuesta mucho más. Y desaparecieron esas bicicletas, tuvieron que levantar ese plan que, lastimosamente, no funcionó, que era genial, porque eran bicicletas. Imagínate que roban cables, ¿cuál se van a robar esto? Por eso, o sea, creo que nosotros como ciudadanía todavía no estamos medio preparados para eso. Ojalá prosperen, ¿verdad? Porque tenemos visitas de muchísimos extranjeros que puedan utilizar este tipo de movilidad y bueno, también para la gente que vive aquí en nuestro país, por supuesto. Bueno, vamos.